Comercializadora de artistas y espectáculos, Solo Estrellas S.A.D.C.B. Te ofrece grupos musicales y todos los productos referentes al ambiente artístico. Solo Estrellas es una empresa poblana con el firme propósito de contribuir a las contrataciones artísticas. Ofrecemos única y exclusivamente grupos musicales, artistas y mariachis de los más altos rating de popularidad. Así como todo lo relacionado al ambiente artístico, somos una empresa confiable, precios competitivos para darle a tu mayordomía o fiesta particular. Hola amigos, soy Débora y a nombre de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, quiero enviarles un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos por comenzar labores de promoción para Latinoamérica de la mano de Solo Estrellas, desde sus oficinas en Puebla, Ciudad de México y con presencia en diferentes sedes en la República Mexicana. Y misma a la que puedes contactar al WhatsApp 222-466-91-80. No olviden, además, estar pendiente por este medio para recibir actualizaciones de noticias, novedades de la farándula, así como para las diferentes promociones que tenemos para todos ustedes. Mediante nuestras diferentes plataformas, tanto de GuillermoRuizBebo.com.mx, como de Solo Estrellas vía Rafael Maguer y Guillermo Ruiz, en todas las plataformas sociales y de distribución musical. Gracias por permanecer pendientes a Solo Estrellas y a GuillermoRuizBebo.com.mx. Nos vemos en la próxima. ...y tiene en su existencia un amplio repertorio artístico para respaldar tu evento. Somos una marca registrada. Solo Estrellas, todos los grupos, toda la música. Comercializadora de artistas y espectáculos, Solo Estrellas, S.A.D.C.B. Te ofrece grupos musicales y todos los productos referentes al ambiente artístico. Solo Estrellas es una empresa poblana con el firme propósito de contribuir a las contrataciones artísticas. Ofrecemos, única y exclusivamente, grupos musicales, artistas y mariachis de los más altos rating de popularidad, así como todo lo relacionado al ambiente artístico. Somos una empresa confiable, precios competitivos, para darle a tu mayordomía o fiesta particular, un alto espectáculo que se merecen tus invitados. Orgullosamente, representamos grupos y artistas del momento, así como artistas que llegaron para quedarse en el gusto de la gente. Tenemos a su disposición, producciones, pantallas y pistas de LED. Contamos, con un gran repertorio de grupos y artistas, comercializadora, solo estrellas. Pone a sus órdenes, producciones, de acuerdo a las características que requiere tu evento. Con más de 20 años de experiencia, y debido al gran elenco artístico que manejamos, somos una empresa ampliamente rentable. Tenemos precios competitivos. Solo necesitas levantar el teléfono y cotizar tu evento o mayordomía, o lo que tengas en mente. ¡Varón y su revolución! Queremos felicitar a nuestro buen amigo Rafael Almaguer. Cuenta con servicio personalizado, y tiene en su existencia un amplio repertorio artístico para respaldar tu evento. Somos una marca registrada. Solo estrellas, todos los grupos. Tuva la música.